no sé qué inscripción en el que inscripción en algún marido algún día que ha tenido y tú también yo le traigo los clientes mientras el cliente dice yo hago masaje con momentos felices masaje, yo doy masaje, nos vamos bien antes, yo le doy los masajes oye, por qué pelean ustedes por los clientes no Mario, es que a veces una quiere ser más que otra en nuestro género, en nuestro proyecto, en todo esa gente nos quiere coger nosotras entre el grupo GLBTI nos agredimos entonces eso no es así oye, a la Sol también le quiera sacar a la Sol también le quiera sacar claro la Sol no da la Sol no se dejó o la Sol también se da también le quitó plata a la Sol no, pero no se dejó porque también pelearon con la Sol porque la Sol también es una de las de aquí, de la fundadora aquí de la 9 de octubre la que manda prácticamente ¿quién es la que manda? la Sol mas le manda a todas sí, pero ella no cobra ella no extorsiona a los maricones como esa otra o esa otra chica que extorsiona ¿y que le quita plata a todos? se cree mala, sí, por Mario se cree mala y aquí todo el mundo sabe cómo es ese maricone pero tú puedes poner la denuncia ¿qué fue? sí, yo me voy a dirigir porque yo tengo gente conocida en la fiscalía voy a dirigir pero, y te llama pero, ¿dónde es los clientes que vengan? ¿al Rojo Vivo? al Rojo Vivo al 093-9486-186 a todos mis clientes me pueden escribir me pueden llamar ahí salgo mi foto 24-7 las 24 horas del día los 7 días de la semana me pueden llamar Mario ¿y cómo está? ¿cómo está en las redes? como Ingrid Vélez en TikTok como Ingrid Vélez Ingrid Vélez Ingrid Vélez en todas las redes sociales me siguen pero, mí, más efectivo es que me escriban a mi WhatsApp 093-9486-186 pero, ¿sí te han llamado la gente? sí, ¿para qué? y ahorita con el problema que tuve que en el video que lo tengo, chicos me pueden ayudar en todo lo que pasa incluso quedé hasta golpeada mira, ve tengo el ojo verde mira, me cortó aquí sí, tú vas a la puñeta también y tengo una ¿cómo peleas? a ver, ¿cómo peleas tú? ¿cómo? pero, ¿cómo aquí? a ver no, no ¿cómo te cuadras? ¿cómo te cuadras? así me cuadras ¿y ahí? ya, pues ahí pegué ya, pues tío, además a ver, ¿cómo te cuadras? ¿cómo te cuadras? ¿y ahí? pero Mario ha quedado con un problemita en las piernas porque hace esta persona me pegó durísimo ¿en las piernas? en las piernas aquí sí, me pegó y yo entonces me manda aquí tengo que irme al hospital mañana voy al hospital aquí en el verde en el hospital verde aquí en Ceballos hacerme ver del doctor ¿también te puedo ver yo? no, porque tú no eres doctor Mario no, para ver te voy a ver nada más yo no te voy a curar el doctor mañana voy al doctor tipo 8 de la mañana me voy por allá no me llevo con esa esa también esa también esa es loca esa es una loca también no te llevas ¿por qué no te llevas? porque también estaba defendiendo y me dio un palo pero también se metió a pegarme ¿y tú la has cogido? también le pegué la otra vez porque tampoco no hay que dejarse Mario ni de un malcón ni de nadie ni de un hombre ¿pero tu marido? yo tengo marido ¿y los hombres que andan contigo? esos son clientes amigos amigos con derechos amigos con todos amigos con derechos amigos con derechos y todo lo demás no te paga la bola es un loco esos son locos ¿ah? ¡Hola! esos son unos locos esos son unos locos ¿para eso es locos? esa es esa marica es un loco ¿no tienes miedo que te caiga ponerte por aquí? miedo jamás Mario porque miedo ni a la muerte se le tiene jamás no se le tiene oye Ingrid tú sí sabes cocinar claro por supuesto Mario cuando me invitan a cocinar ¿qué se ve a hacer? en cocado arroz ¿cómo se hace el encocado? con coco leche ya se hace con coco pero ¿cómo? se hace riquismo pero tiene que invitarme a cocinar Mario yo voy a cocinar cualquiera de mis seguidores o cualquiera me pueden invitar a su casa ¿y cómo te encuentras? como Ingrid Vélez ¿a dónde? en redes sociales el número el número el 093 24 86 186 aquí está mi whatsapp ustedes me llaman yo voy a su casa le cocino de lavo de trapezo cocina con final feliz claro mira aquí está mi whatsapp ¿eh? cocina con final feliz sí ahí está mi whatsapp Mario para todos los seguidores ya voy a enseñarle también este hombre este hombre ya soy hombre en Facebook me encuentran así enfócale Mario así estoy Ingrid Noemí Vélez Almeida me encuentran en Facebook